Pero yo ya te he invitado, Yoel. Pues ya estamos en directo, chavales. Sí, sí, chavules. Yoel, yo ya te he invitado, ¿eh? Muchas gracias, guapo. ¿Pero qué te estoy invitando? Miembros de mi grupo, ya me salen invitados. Dale, dale, dale. Dale, dale. Dale, dale, dale. Venga. Venga. Invitando. ¿Qué por qué me decís con la ñ? ¡Alvarinos! Tío, es que ojalá se pudiera cambiar el nombre. Me lo quiero cambiar al Alvarino a YouTube. Pero es que no se puede. Porque antes de que me creara el canal, tenía puestos ese nombre. No, no, no hay nadie en el directo todavía. No. Todavía. No. No hay nadie en el directo todavía. No hay nadie en el directo todavía. Vale, a Juanillo no lo escucharé porque tiene puesto lo de para que no se le escuche la voz. Ey, flagán. A Juanillo no lo escucharé porque tiene puesto lo de para que no se le escuche la voz. Pero yo, ¿por qué te vas a poner lo de que no se escuche la voz? Un comentario. Gracias, de J. Juanillo. Un saludo, tío. Juanillo, te cuento en YouTube que Juanillo es de R7, ¿no? No. La que ha comentado ahora. De Jai Juanillo. Madre mía, Willy. Pero Juanillo era para que él no se quería que era así, que era uno normal, rata. Ajá, joder, perdona. Vamos, vamos. Chavales, si veis que me callo es porque... Porque... Vamos a cogerlo. Ay, el de la animaki. ¡Mmm! Uy, uy. El de la animaki ahora mismo si estuviera haciendo directo se la liaba a la lección. Y es cariño, mierda. Y yo abajo, pescadero. Eh, Joel, ¿te has puesto lo de para que se te escuche la voz? El de la animaki es pescadero. Es que... Ah, pescadero. Pescadero. Joel, ¿tienes puesto para que se te escuche la voz? ¿Tienes puesto para que se te escuche la voz? No, lo tengo puesto para que no lo escuche. Ah, vale, vale. Me la acabo de ver. Porque si te digo rata, va a decir... ¡Ah, se está escuchando el gato! No voy a decir nada bajo ello. Eso es fácil. Ya no, ya no. Oye, pues me lo estoy pasando, chavales. Me lo estoy pasando, chavales. Yo también. Yo también. Pues mira yo, mira yo por dónde voy. Voy por dónde coges el cóctel moloto. ¡Cóge el cóctel moloto! Uy, chaval. No, 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 déjame. Dale, dale. Si te hubiera dado, me ha dado, ¿eh? En realidad. De caso. De caso. Porque yo sé mucho que está pegapuñetando todo rato. ¡Buah! ¡Buah! Vale, ahora aquí, santo. Ah, sí, justamente. ¡Vamos, vamos, vamos! Yo por eso estamos... A ver, Juanito, te voy a esperar. Nos vamos a pasar en los puntos. ¿Desde qué lado? Pues yo me lo estoy pasando, tú. ¿Desde qué lado me lo estoy pasando? ¡Ah! ¡Ah! ¿Qué suerte? Pues un punto más bajo, si quieres. Cuando lo tengo bien encarado, basta. Tú, con que lo tengas bien encarado, ahí está bien. Ahí está bien, ahí está bien. En cara ahora. ¡Vamos! Ahora en cara. Viene encarado, no lo tengo, pero bueno. Tú salta cuando lo vaya a que... Vale, joder, tú. Voy por el salto este al coche. Voy por el salto al coche. Ahí, ahí, ahí. Ahí, ahí ya no bajen más, ya no bajen más. Madre mía, la puta primera, chaval. Que lo estoy haciendo, eh. ¿Dónde está? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué me estás contando, personaje? Madre mía, tío. Vamos a ir a la distancia que después ya sabemos lo que pasa y no sé qué pasa. Nada. Tío, la puta parco de mierda, macho. En serio. Creo que tienes que saltar, eh. Ya, ya, ya. No, si me caeré. Si me caeré. Porque el personaje se te echa para atrás y como se te eche justo la coda. Para el de mi atrás y... ¿Por dónde vais tú? ¿Por dónde vas tú? Yo me he caído en los coches, en el salto de los coches, tú. ¿Qué pasa en los coches? O sea, hermanito, no sé si me sale nadie. ¿Qué? Juanillo, te juro que te llega a caer ahí y te pego, eh. Es que te pego. Vale. Ahora aquí bajo un poquito, más o menos. Este yo sepa como es el lado de las algunas rebajas. ¿Qué le falta? Uy, la electricidad, beso. Por la, por el lado, la por el lado, dice. Que te voy a enseñar. Está bajada chunga, eh. No, no, tampoco es. Buah. Uy. Ahí, ahí, ahí. Uy. Lo tiene, lo tiene, lo tiene. Más o menos lo tiene. Oye. Uy. El que conoce los restos. Y saltar. Buah. A ver, Juanillo. Joder, tú, si ya casi os he pillado. Madre mía. Ya, porque nosotros vamos despacio. Estoy quedando con ellos y todo. Ya, ya, que yo voy a lo loco, tú. Mira, aquí no te puedes caer, Juanillo. Porque, mira, salta y haces así. Hostia. Y se dio de boca. Pero has visto porque no me ha echado ni más. ¿Pero qué haces, Joel? Mira, Joel, Joel, mira yo cómo me lo paso, Joel. Mira yo cómo me lo paso, Joel. Que me da igual cómo te lo pases tú. Pero es que hay otra forma. El albarino no va como se nos pasa, ¿no? Yo voy a lo loco. ¡Madre mía! ¿Qué coño, coño? No, coño, coño. Yo te pago mal, señor. Yo también me lo hago rápido. ¿Por qué te estoy esperando? Porque tú estás por aquí. ¿Será qué asco? ¿Por qué irme igual? En serio, qué asco. No, 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 no. Y es que hay partes que a lo mejor, hay partes que a lo mejor, a lo mejor, hay partes que tú a lo mejor no has llegado y son súper difíciles, eh. Que no te llegas. Yo me he caído en un sitio, mira que... Eso fue normal, tú. Yo me he caído en el salto de los coches porque no me has saltado, tú. Este, ¿cómo es, Álvaro? ¿Qué? ¿Qué? He pillado un coste nuevo a dos tuyos antes de que te había muerto. Tengo tres. Es que vamos, yo fijo que dice calidad, Juanillo, ¿por qué esto? Yo, donde me caí fue la carretilla, tú, porque lo viste en el directo, Joel. ¿En el directo, Joel? No. No, no. Me caí en una carretilla porque el tubo me echó para el lado, el tubo, tío. Ya el directo al final me fui porque no me había una mierda, me había todo roto. Ya, es que, tío, es que conmigo no la puedo subir la calidad. Bueno, sí que puedo, pero es que ya... ¿Por qué? Ya. Sí, con la calidad está de mierda. Ya, ya se me cae el directo, imagínate con un poco más. Imagínate con un poco más. Con 720 se te va la casa abajo, tú. Y con 1080 ya hay una bomba nuclear, tú, la bomba Hiroshima. En 720 la casa se te va abajo. La casa dice, ¡Viva Willyre! ¡Viva Willyre! Vale, voy por un cochecito aquí en un auto. ¿Qué cojones? Me lo estoy pagando a la primera, como me pasé para aquí y me lo pasé a la primera. A la primera, sin posibilidad. Me la pasé, me la pasé. Me la pasé, me la pasé. Ahora, casi me lo paso, bueno, casi no, pero me he caído en los saltos de los coches, tú. Sí, en los saltos de los coches, tú. Es que, es que tú, es que esto es súper tenso. Con personas que hagan algo de tontería, tío, te vas a la mierda. ¡Eh! ¡Ese es el doble! ¡Juanillo! ¡Juanillo! Dime. ¿Me puedes dejar que te mate para que se vea bien en el directo o no, no? ¿Se vea bien en el directo o no, no? Ah, vale. Gracias, tío. A ver, vale. Voy por la... Sí, o sea, a mí me da igual, pero a los que están viendo el directo... A la PANI primera, eh, loco. Gracias, eh, muchas gracias, tío. Gracias, tío. Bueno. Vale. Vale. Gracias, eh, Juanillo, gracias, muchas gracias. No, hombre. Sí, por mí no es, eh, sí, a mí me da un poco igual, pero... Y yo se cayó... ¿Dónde te has caído? ¿Dónde te has caído? ¿Dónde te has caído? ¿Te has caído o...? ¿Dónde se ha caído? Esperadme, esperadme. Me he caído en la puta última electricidad. ¡En la puta última! Joder, tú. Juanillo, espérame, tío, que hay partes que no te lo vas a ver pasar. Venga, pero... Claro, si me te espero. Se me va a pillar, va. Yo voy a lo loco, tú, pero es que... No, 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 no tengo suerte, es que... Dámelo, yo... Yo te lo voy a pasar corriendo, yo me lo pago corriendo al principio, eh. Ya. ¿Qué? ¡Eh! ¡Mira directo, Juel! ¡Juel! ¡Lol! ¡Lol! ¡Míralo! Míralo. Tío, mira lo que me ha pasado, tú. Tío, mira lo que me ha pasado. Juel. ¡Míralo! A ver. No, tío, Juanillo, me he caído. Por ir rápido. Si, es que era muy tonto, ¿eh? Quería ir más rápido que tú y... Espérame, anda, que yo ahí está algo tan cheladito, ¿sabes? Bueno, ya habrá pasado ese momento, pero... Macho, como el borracho, tú... Y... ¡Ojo, don! Sí, sí, sí. Que hay partes que hayas estado, que va a reparar, tío. Tío, joder. No, si pudiera pasárselo por... El jabón. Pero eso es lo que me hace pasado. Me quiero concentrar, hombre. No me quitéis las ilusiones, por favor. No me quitéis las ilusiones, por favor. Vale, tengo aquí otro... A ver, tú, pero ya no te voy a esperar, tú. ¿A que estás reparado, Juanillo, en algo? Sí. Sí. He pisado en la cáscara de plata. No, 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 no. Siempre me pasa lo mismo, me delicia y no me caigo, qué suena. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Te espero yo, Álvaro? Digo, Joel. No, no, no. ¿Qué? ¿Qué? ¿Te espero? ¿Te espero? Tío, vamos a ir los tres juntos, ¿no? Sí, los tres. Pero, ¿tú sabes por dónde voy yo? No, pero tú sabes por dónde voy yo. ¿Por dónde? Por las bombonas estas, tú. Por las bombonas. Ahora tengo que saltar hacia... ¡Eh! Qué falso, tío. ¡Puta bombona, chaval! He saltado hacia las bombonas y se va a ir. ¿Y las bombonas de esas no están cerca todavía? ¿Las bombonas de naranja? Sí. Sí. ¿Las bombonas de naranja? Tío, vamos a ir los tres juntos. Llamen tú, tío, yo en el árbol y el Juanillo está cerca. Tío, ¿en serio? Joder, si nos tenemos que esperar... Tío, que somos un equipo. Si nos vamos juntos, ya quiero la pillar. Eso es eso. Vamos. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. Voy a pillarle a Juanillo. ¡Me cago en mi cuarto! Juanillo se ha caído también, ¿no? Joder. Yo estoy gritando. He visto el personaje de entrada. Adiós, mira. Adiós, Willyre. Adiós, Willyre. Adiós, Willyre. Cojones. ¡Joder! Ay, espérame, Juanillo. Es que te caes mucho, tío. Mucho, tío. Que da igual. No da igual, tío. Bueno, si te caes al principio da igual, pero... Yo te he esperado, ¿no? Te he esperado, ¿no? Te he esperado, tío, tío. Que te estoy esperando aquí. Te he esperado aquí. Vale, estoy bien de soltar este. Buah. Eso ahí tengo más suerte. Eso ahí tengo más suerte. Vale, vamos, vamos, vamos. Tampoco te motives el personaje. Tampoco, tampoco te motives crack. Eres un crack y... Y te pasas un poquito de crack, ¿eh? Joder. Vale, tengo ya el cóctel. Cóctel. ¿Sepas cómo me están tocando los huevos? Ya no me caigo más. Si me caigo más... Hacerme un reto. Si me caigo más, me salgo a las líneas de estratos, ¿vale? Si me caigo otra vez más. Venga. Venga. ¿Y sos un alábaro? Como un puto atroz. Nada. No me va a dar tiempo. Vámonos. Vámonos, ¿eh? Me voy a unir, ojalá. Eso siempre es que tiene no ganas. Vale, voy por la bombona. Ahora el salto este de la ver, ¿no? 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 No. Pero si no me va a dar tiempo, si habrá ahí un montón de personas que se quieren unir. ¿No? 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 Los tengo que subir así, normal? ¿No? 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 Vale, vale, vale Vale, me he pasado la electricidad Perfecto, perfecto Estoy aquí en las rampas del averno Vale, donde me caí ayer Vale, me lo paso Vale, vale, tampoco es tan difícil Uy, qué sé Uy, ay, qué ¿Cuántas caídas? ¿Cuántas caídas? ¿Cuántas caídas? 80.000 ¿Pero de verdad que te vas a salir de la extran tú? ¿Te vas a salir de la extran? Sí, que te besas Sí, veo ¿Tú eres de todas las personas que habrán intentado unirse ahora mismo? No, porque una vez la que yo estaba tú hubo doscientos milímetros de lo común ahora yo me quiero un ya es voy a ir ahora pone yo el x80 pronto se ha ido se viene un pinche parkour allá ya we por bolígrafo sube madre mía y no me da igual de verdad que suerte juanillo no te iba a haber agarrado el que se caiga antes le da un poco al otro salta hui el personaje tú 40 minutos y madre mía willy ahora repetimos digo ahora jugamos el ptm5 no no yo yo esto no vas a querer el ptm5 no jugarlo ahora no es una tontería un mucho que suerte suerte de mono alquitrán tú la suerte de principios tiene una ciegilla ya es una suerte de generar porque el cabrón tiene más buen en su carácter que matador vale estoy en la electricidad oh my god quita quita voy yo primero me lo puedo esto es fácil en realidad es todo solo encararse y saltar me diría si era cabrón por bulire sube vale me he pasado la electricidad esta es la parte que me he puesto a Juanillo quieto Juanillo quieto por favor mira casi estoy donde me he caído antes pero como voy a operar aquí pedazo a ver que hay que hacer aquí no te caiga no 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 por favor no 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 es mejor no por Wiki no por Wilire vamos vamos vale me he pasado donde me he caído antes vamos vamos ¿Qué? ¡Juadrillo! ¡No, banco, no! ¡Madre mía! ¡Qué guapo, tío! ¿Qué ha pasado? Se ha puesto a bailar, tío ¡No! ¡Uy! ¡Joder, chavales! ¡Me lo estoy pasando, eh! No, digo a vosotros ¿Aquí es donde me he caído antes, tío? Por ahí no veo en mi escuela ¡Eh! ¡No muera! ¡No! ¡Cojones! ¡Hay que hacer ahí! ¡Qué guapo, tío! ¡Un aplauso, ándalo! ¡Járate, que no te paras ni al principio, anda! ¿Qué? ¡Que te calle, culi, re! Anda ¡No, eh! ¡No, eh! ¡No, eh! ¡Y te bloqueo, eh! Bueno, coloqueame ¡Ah, es que está en directo! ¡Madre mía! ¡Y Valentina se lo pasan 13 putos minutos a la muy puta! ¡Una puta, tío! ¡Qué puta! ¡Ah, voy a morir! ¡Ah, voy a morir! ¡Me va a matar el Joel! ¡Corre, corre! ¡Uy, Joel! ¡Uy, Joel! ¡No! ¡No! ¡No mueras! ¡¿Cómo muero?! ¡¿Cómo muero?! Tío, serio ¡Ahora jugamos el PTM-5! ¡Juanillo, tú quieres jugar el PTM-5! Yo voy a jugar el PTM-5 Yo corro el PTM-5 ahora no ¿Qué? Yo le doy un puto viciado, eh Yo le doy un puto parkour ahora, eh Quiero el PTM-5 Venga, hombre ¿Qué es un parkour o qué? Sí ¿Quieres jugarlo tú? Vamos a jugarlo Vamos a jugarlo No, tío, guardiño Me caso que de parkour así, va Se lo juro ¿Qué es difícil o qué? Vamos a jugarlo, hombre Que si no lo juego con Giri ¿No será ese? ¿El de las pizuras bailadas, no? ¿Tú sabes lo que es los PTM, no lo que las pizuras bailadas? ¡Giri! ¡Giri! ¡Rata! ¡Puto rata! ¡Puto rata! Me voy a jugar el otro Aunque sea con Giri Listo, pero me voy a jugarlo Me voy a invitar a Giri al PTM Os invito, chavales Juan y yo te invito, chavales Ahora vengo Juan y yo te invito, ¿vale? Venga Espera, no, te has cortado ¿Qué has cortado? Estoy en la electricidad En la electricidad ¡Corta! Juan y yo te invito, ¿vale? Uy, qué corte Ahí, ahí Madre mía Yo esto no lo saqué en el PTM-5, ¿no? No lo saqué en el PTM-5, ¿no? La puerta de prescripción No nos ha visto cuando me callé Un saludo a la persona que me esté viendo Uy, qué corte hay ¿Qué? Ya estás invitado Un saludo a la persona que me hace Tío, no veas a ese, tú ¿Qué en ese rato, tío? Es que me ha salido debajo de tus vídeos No, ese es tonto, tú Es geliebola Sí Y encima tiene delay En todos sus vídeos tiene más delay que likes Eh, ya, sí, ya te invito No me llegas Espérate De la última actividad A ver si ahora te dejo Invitado Enviar invitación de juego Hola, tú Y esa moto ¿Quién está jugando en la crew? Ha recibido una invitación De grupo, de Joel Únete Únete Vamos, chavales Joel, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? No Eh, uniros Eh, uniros No, tío Vamos a jugar con el atropellos Que no va más que eso, tío No, tío Vamos a chavar el tío Ahora están yendo Tío, Juanillo Que no hazme caso Que sepa que lo siento asco Te lo juro Tío, Juanillo Tío, Juanillo Tío, Juanillo Es que ya me he unido Yo a otro, ¿eh? Venga, me uno Ay Hasta que al final Estoy conmigo Lo que voy a leer Y él Es la putilla, ¿tó? Es la putilla, ¿tó? Tienes la más de casa, ¿tó? Tienes la más de casa ¿Qué pasa? Invita al Wario al grupo Invita al Wario al grupo Tizono muy bien y justo Me cago en Vamos Vamos a meternos los tres En el bug Y le decimos Kill me, please ¿Vale? ¿Vale? Vamos a meternos en el bug Los tres Y le enviamos un mensaje Kill me, please Venga, tú Bueno, venga, dale ¿Qué ha puesto? ¿Para tú? ¿Para ser el guiris? ¿O qué? ¿Para qué? ¿Para ser el guiris? Nada, uno que hay un niño Vale Por Vegetta No, déjame la pistola Venga Porque lo que hacen La pistola Es el guiris Me cago en Pues la va a coger el guiris No, 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 no Vale, cógela, cógela Rápido, rápido Que viene el otro Rápido, rápido A ver si cojo yo esto Que es el parecido Pero qué haces, crack Eh, eh Que me hace bullying Tú Un caballo Tú Toma Se ha quedado Juanillo así Me cago en Y rapido Profesional Oh, what a fuck, nigga What's up, nigga What's up, nigga What's up Tío, rapadece, pistolita Que no te mate, to Que no te mate, to No, no Mátalo al caballo Hijo de puta, to Rata Toma Ahora va y vuelve Joder Joder A ver Ucho, ucho No Ucho, qué suerte Acabo de tenerlo Venga, crack La pistola Para Mua Toma Toma trampita Toma trampita Vale, que Por Willyre Por Willyre Yo el eres el puto amo Te lo está pasando a la primera Otra vez, tío ¿Por qué me quedo aquí siempre, loco? ¿Dónde? En lo que tienes que subir Encima del Autobús Sí, tío A A A La La primera vez que lo intenté Me salió a la primera Pero ya no me sale Y es que hice lo mismo Hago lo mismo, tío Hago, hago tu mano Ah La voy a matar Uy Vale, bien La primera vez que la señora Mua ¿Qué? ¿Qué? No No La segunda vez que la señora no hay ya no puedo salir tío ahora tengo que hacerlo para la electricidad por la ventana pero que no eres papá no es el puto gordo qué suerte estoy corriendo por willy rey quita quita mira te enseño juanillo juanillo mira quita sólo corrí ya está y cae aquí dentro y ahora tienes que irte por aquí y la primera y 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 espérate que te veo es un genio es un genio pero que que hace es un genio sigue por ahí y y y y y y y no es que en verdad eso eso es la trampa sabe y 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 joder yo el puto asqueroso de mierda que eres hijo de puta y 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